Hola que tal amigos, bienvenidos a este video, en esta ocasión vamos a crear una estrategia automática para el SP500 Esta es la curva histórica, esta estrategia la creo gracias a un análisis de datos Estos datos te los he compartido a través de mis redes sociales Ahora mismo no me puedes ver en pantalla, pero este soy yo Se me dañó la computadora y si me sigues en redes sociales pues sabrás un poco de que hago, mi trabajo, que pasa en mi vida, como voy avanzando y demás Y sabrás que te regalé un documento que te permite ver información estadística sobre el SP Y hoy vamos a basar nuestra estrategia en esta información Una de esas tablas que se encuentran en el documento es el cambio promedio por día del mes ¿Cuáles son las posibles formas de aprovechar este dato de acá? Este dato lo que nos dice es que los últimos días del mes tienden a cerrar en positivo A mayor, a mientras más grande sea este cambio, este cambio promedio por día del mes Pues será mayor lo que tiende a subir estos días, en base al histórico Entonces lo que queremos hacer es validar a través de una estrategia Si esto tiene alguna forma de aprovecharse o no a través de una estrategia automática Que esto es lo mejor, para poder backtestear nuestras hipótesis en grandes datos de forma histórica Y luego hacer un análisis de esos resultados que nos permita validar o descartar hipótesis de trabajo Que ese es el objetivo del trading algoritmo Trading cuantitativo fue compartirte estos datos Y entender que los datos me muestran que el SP500 desde el 2006 al 2023 Si vemos el promedio por día del mes, tiende a subir los últimos días del mes Trading algorítmico será crear la estrategia que compre o venda En base a, en este caso, estas condiciones Y analizar sus resultados de forma histórica Y ya viene todo el proceso del análisis de estrategias El in-sample, el out-of-sample, la optimización, preguntación de parámetros, también conocida El walk-forward Y así poder forzar los resultados para que nos muestren Qué tan viable es o no esto en un, digamos, en tiempo real O en un portafolio, en tu cuenta, ¿verdad? Entonces, la estrategia que se me ocurre inicialmente puede ser Comprar el 25 del mes y vender al final También se me ocurre que podrías comprar cada día de estos últimos 5 días del mes Y cerrar la posición y así abrir varias compras a través del final del mes También puede ser una estrategia, ¿no? Podrías tratar de involucrar más variables Por ejemplo, tratar de detectar que el mercado esté sobrevendido en estos días Y así tú abres tu compra en una caída, en un retroceso del mercado Yo, sinceramente, te recomiendo que trates de mantener siempre pocas variables Pocas propiedades Para que así evites caer en la sobreoptimización La sobreoptimización, en resumen, es cuando tienes demasiados parámetros De tal manera que lo que tú estás viendo es un histórico sumamente forzado En base a una configuración específicamente hecha Para que todo sea perfecto Entonces, realmente, la idea es tratar de trabajar con pocas variables Con pocas propiedades Además, así es más fácil el estudio de los resultados La permutación de parámetros y demás La verdad es que traté de crear esto con el Strategy Builder de NinjaTrader8 Es decir, sin programar Pero, sinceramente, no pude Estoy muy acostumbrado a programar Y así creo cosas exactamente diseñadas para mis necesidades Entonces, por ejemplo, formas de aprovechar este dato Por ejemplo, aquí puedes ver esta estrategia Este es el backtest de esta estrategia Y esta es muy simple lo que hace Esta estrategia compra los últimos días del mes Puedes ver que aquí tienes los últimos días Desde el 25, 27, 28 y hasta el 29 Te compra al inicio de cada día y cierra al final Como te digo, este es el resultado histórico Desde el 2008 hasta el 2023 de esta estrategia Yo lo he configurado Esto de aquí Esta estrategia, estas estrategias estacionales Están disponibles a través del curso cuantitativo Lo que permiten hacer es Validar, testear hipótesis Evidentemente, pues, y permitirnos analizar Cuáles de esas posibles ventajas estadísticas Que en este caso te hablo de esta en particular Yo obviamente tengo el documento con información estacional Para más de 13 instrumentos Y, pues, hay muchas hipótesis por validar Por testear Todo este trabajo lo estoy haciendo en el curso cuantitativo Y esto, pues, entonces, amigos Lo que me permite hacer de momento Esta estrategia, pues, es acá Ahora, yo estoy seguro que si alguien Que no sabe mucho de Cómo funciona Ninja Ve esto Me dice que lo he hecho horrible, ¿no? Porque aquí tienes tantos números Y obviamente hay más formas de trabajar Cuando creas el código Pero quiero que sepan algo, ¿ok? Para que vean la importancia de entender El funcionamiento de nuestra plataforma Si yo acá, básicamente acá Yo le pongo un 0 Para que no haga nada Un 1 para que compre Y un 2 para que venda A cada uno de los días En este caso del mes Que es la estrategia que tenemos, ¿no? Entonces, si yo le pongo acá, por ejemplo Aquí al final de la... Al final de la estrategia Yo le pongo acá un 1 Como está aquí, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Miren, está comprando Desde el 25 hasta el 31 Si yo le ponía un 2, vendía, ¿no? El hecho es que al yo tener esto Todo esto es súper increíble Entenderlo, como te digo En el curso te explico todo Pero yo al tener esto De esta manera Puedo hacer una permutación de parámetros Porque son propiedades enteras, ¿no? Podría ser un booleano Es decir, una casilla que la marco Podría separar los días Que quiero que compre o venda Con comas Y trabajar un arreino Pero la mejor forma Si yo quiero optimizar Mis propiedades Es siempre tenerlas Como números enteros Porque luego puedes En el Strategy Analyzer Hacer una increíble permutación De parámetros aquí Y analizar a través De la fuerza bruta Todas las posibles combinaciones De compras o ventas En este caso A través de el mes ¿Ok? También podría ser Así mismo A través de El día de la semana ¿Verdad? Acá mira La agrego Aquí puedo hacer En cambio Poner para que compra Para que venda Los días de la semana Y al yo manejar Las propiedades Con ceros y unos Y números enteros Pues puedo Hacer una permutación ¿Ok? Entonces de momento Esta estrategia Eso es lo que hace Compra los últimos días Del mes Y simplemente Yo le he puesto acá Para que cierre Su posición A final del día Es decir Si te fijas Viene Abre la compra Al inicio del 25 La cierra al final La compra al inicio del 26 La cierra al final Y obviamente Esto simplemente Lo hace De forma histórica Tienes que siempre validar Cuando crees una estrategia Validar Que esté haciendo Mírate varios ejemplos Y que esté entrando bien El esquema de decisiones Tiene que estar muy claro Entonces bueno Más combinaciones Que podría yo hacer Acá yo tengo Digamos que Siempre lo trato De explicar Como una especie De walk forward Tal vez Aquí yo tengo Esto que son propiedades Que lo que hacen Es que entran En base al cambio Porcentual promedio De las sesiones ¿Ok? Ahora mismo miren Yo tengo configurado Para que entre Solo al inicio ¿Verdad? Entonces ahora Vamos a ponerle Para que entre Al inicio Y para que entre En el promedio De las caídas De los últimos Tengo configurados 15 días Y también vamos a ponerle Para hacer una pruebita Por acá Un stop En la desviación Estándar ¿Ok? Entonces Esto lo que está haciendo Es que Está Utilizando Siempre Los últimos 15 días Que es la referencia Que tengo Mira de esos 15 días Cuánto sube Cuánto baja En promedio Y te hace Las entradas En apertura En las caídas Promedios Y te pone el stop En la desviación Estándar ¿Ok? Vamos a ver La verdad Cuáles son los resultados De esto De forma histórica Y también cierra Y también cierra cada día Miren Ahí tienen el histórico Con esas nuevas condicionales Y vamos a ver Puede que mejore Puede que empeore ¿Cuál es el objetivo De esto? El objetivo Es Entender Cómo afectan Los parámetros A la estrategia Tratar de encontrar Una buena combinación Siempre tratando De evitar Caer en la Sobreoptimización Entonces por ejemplo Ahí se está tratando La estrategia Con esos parámetros Está haciendo Un ajuste Constante Yo podría decir Que es una especie De walk forward Porque En cada A través del tiempo Siempre está accediendo A la última Cantidad de días Y va ajustando El stop Y el target En base a esa información En este caso Y también las entradas Entonces Es una especie De walk forward El walk forward Algo que más adelante Estaré explicando Pero bueno amigos Así he creado Una estrategia Para En este caso SP500 Que es donde está La ventaja Esta que compartí Se la podría probar En Nasdaq En todos los índices Tienen a ser muy parecidos Y bueno Espero que les haya servido Nos vemos En una próxima ocasión